Música Buenas tardes, mi nombre es Jairo Martínez, yo represento a la compañía Camatic, la compañía canadiense de origen italiano, que se dedica a la fabricación de maquinaria para envasados, básicamente llenadoras, tapadoras, etiquetadoras, contadoras de tabletas. Estamos actualmente en Andina, aquí en Corferias, y estamos en la cápsula de la innovación. Básicamente estamos participando con nuestro producto innovador, que es la Street Fighter 200, es una contadora electrónica de tabletas, palabras más palabras menos, la contadora electrónica de tabletas más rápida, más precisa del mundo. ¿Qué la hace innovadora, qué la hace diferente? Y porque estamos aquí en este stand de la cápsula de la innovación, básicamente tres componentes. Primero, las bandejas de acumulación son hechas de una sola pieza, no son materiales formados por presión. Segundo, el sistema de vibración, básicamente son cuatro sistemas de vibración comparados con dos o uno de nuestra competencia. Y finalmente, un sensor óptico especial, que lo hace leer como ningún otro, por eso es la más rápida y la más precisa del mundo. También podemos hablar de cambios de formatos rápidos, mucho más rápidos que los demás. Podemos hablar de un equipo sumamente compacto, que me permite contar los comprimidos en un equipo realmente pequeño comparado con los demás. Es una línea muy pequeña, muy compacta, y eso es básicamente lo que nos hace a la Street Fighter una máquina completamente distinta, una contadora electrónica de tabletas distinta a todas las demás. ¡Gracias!